¡Suscríbete! Hermoso el mundo Que al último, bye A la veinte chicos, vamos a una nueva partida de Battle Royale Jugando con random Esta saga Hacía meses que no lo hacía Vamos a ver si la primera vez Bueno, me sale algo bien chévere, buen buen video Ni modo, vamos a ver si la gente Lo apoya, por favor Apóyenlo mucho para seguir haciendo esta saga Si veo que pasan más de los 20.000 Vistas, la seguimos haciendo Coño, o si no, pero también la voy a seguir Haciendo, voy a mirar a los videos porque Me gusta, me voy, me voy, me pido adiós Coño, kilo y CTRG Ya gané el juego, se acabó el juego Ya se acabó, se acabó la partida Uy, M4, no ya, ahora sí chicos M4 y CTRG, me encanta CTRG chicos, me encanta, me encanta Y estoy dudando ya, no sé en qué pelear Contra las dos, porque estoy dando Ya con la CTRG Me está pareciendo bastante Más fácil que antes, y bueno Me parece bastante chulo, no he hablado Nada con esta gente, porque parece me salieron Gringos, vamos a ver Si cuando, bueno, más adelante Voy a ver si les hablo ¿No? Porque ahora va a estar hablándole Por lo tanto Ay no, ya, ya Porque nosotros lo que he visto hablando Era gringo ¡Hala bestia! Por aquí, eh, por aquí hay un loco perdido Esto es un boco para mí Buenos días señores ¡Qué no le di! Buenos días, abracado ¡Yijú! Oye, aquí como en la graja Que no había nadie, eh Aquí parece Que esto es un solar Aquí no vive nadie Estoy con los... Estuve que irme a dar Esta gente cayeron Uy, espérate que aquí llega un helicóptero Esta gente están cazando, creo ¡Uy, un squad! Ven acá Te lo dale y bebe No se te mató Dale, dale, dale No, 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 no Era jugando Era jugando Era jugando Era jugando No, no, no Corre, corre, corre No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo No, no, tengo miedo Tengo miedo Me voy, me voy No, 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 no Madre mía, no, wey No, 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 no Chicos, no tengo pena Cuando el que retrocede El hay que retrocede Oye, amigos Vengan para acá Por favor No, 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 no Ven, ven que te voy Ven que te pego Ven que te pego No, no, esta gente juega Esta gente juega Corre, perra, corre Me voy, me voy Uy, se me ¡Uy! Estoy sudando frío Me voy, me voy Me piro, adiós No, 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 no No me pegué No me pegué, coño Chicos, retroceder Retroceder no es de cobarde Es de sabio Hay que saber cuándo retirarse Sí, hay que saber cuándo retirarse Me voy, me voy Vengan para acá, amigos Vengan para acá, amigos Vémosle la moto No, 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 me voy Vengan, vengan Vengan random Vengan random Vengan ¿Va, que me voy? No, no, no Me voy, me voy Me voy, me piro No, no, que clase de nada Me voy, me voy Me piro, adiós No, no, no Eso va, hijo de la gana Me voy, me voy Me piro, adiós Ahí viene mi gente Ahí viene mi gente Uy, estos random responden rápido Estos random responden rápido Ya voy modo titán Solo No, pitudo Me eliminó a Kong A ver, para que te hagas el loco Ven, dale, saca la cabeza Ven, saca la cabeza Aparacao Para que te hagas el pitudo Me voy, me voy Dale, chicos Vayan para adelante Ay, ay, ay Molestén, molestén, molestén Estos random son unos cracks Estos random son unos Ay Pero si te veo que es la ante Tengo miedo A este men lo reconozco Lo reconozco de una vez Que me dijo Cosas no muy agradables Tranquilo Tengo miedo Aparacao Tómalo, mijo Y tú que haces El hotel y me pegó Uy, me echa a rey Me echa a rey No Ah, porque te coge recalcando Te coge recalcando Te coge recalcando Ven acá Te coge recalcando Te coge recalcando Ya recalqué Ven acá El hotel y me pegó No, ya es cometer No, te brinco de un lado Te brinco de un lado Hicieron un buen trabajo El men del camión Vino y me protege No, no, de verdad Qué bien Oye, jugamando increíble Este escuadro ¿Cómo contra el escuadro? ¿Y este de dónde salió? Me voy, me voy Me pido adiós Hay otro Pero ahí A ver si escaneo Aquí en el piso Ven acá Ven, me acuesto Me acuesto Tranquilo Pero, pero, pero Escanea, amigo Escanea Pero qué coño es esto Esta gente al final no habla Mis random no hablan Me voy para el techo Gracias, Muro Por estormar mi camino Me voy Me voy Ven, ven pa' amigo Ven pa' acá Tienes un robot Y él tengo un goleá detrás Ven pa' acá Paul El Paul no quiere venir Yo creo Paul 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 Hello, Paul Come on with me, please I need your help Que viene un robot Viene un goleá Paul Vengo Vengo Paul Paul, please Come on here Paul Paul Sorry, sorry My friend Goleá here Goleá here Please Wait, wait, wait Buenos días Abarregado Pero me falta el goleá Paul Come on here Paul Que viene el goleá Paul Que viene el goleá Paul Que viene el goleá Paul, amigo Sálvame Sálvame Paul Come on here Come on here No, este no puede venir Te voy a dar Para que lo sepa Te voy a pegar duro Contra por lo que lo delito Si no me mató Delito Te brita cariño Ah, porque te vas a hacer El terrible Te vas a hacer el terrible Ven acá Que te voy a dar Ven Me roba este Abregao Yiju Paul Come on Ven, ven, ven Come on Ven, ven Ven, Paul Ven Ven, ahí, 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 ahí Ven, Paul Ven, ven, ven Protéjeme Me están dando Protéjeme Me están dando Paul Paul, amigo Ahí viene Paul Llegó Mi power ranger blanco Llegó Paul No, mataron a Paul Me mataron a Paul Tranquilo, Paul Ya voy a por ti, Paul Tranquilo, Paul I go for you Please No, no problem Eh, me, mira Paul derribó al Al otro Bien, Paul Good job, Paul Good job, Paul Esto, esto, esto Son unos Uy Y este que está aquí abajo Buenos días, señores Los delitos bajos delituras De Snorrid Abregao Este fue el que le metí Tremendo franca Sobre el inyojeado ¿Dónde está el otro? Ahí, Paul Ven, ven Tengo un robot Y no tengo miedo De usarlo Maravijo Ven Hay que buscar ahora El que se llama El parque Es el complicado Ten cuidado Paul No te me desesperes No te me desesperes Yo estoy aquí Tranquilo Lo vi No, no, no Si me matan perdimos Si me matan perdimos Porque queda Paul Solo coge el robot Paul Tranquilo Ahí vienen a buscarme Ahí vienen a buscarme No, no, no Corre No lo tengo Me acuerdanme Paul Paul Come out here Paul protect me Protect me Paul Protégeme Pau Uy, está arriba Me voy Me voy para el techo Yo también No, tranquilo Pau, lo siento Pau, si te rompí No pasa nada Yo te cuido Yo te cuido ahora Tranquilo Tranquilo Dale ¿Para dónde vas? Uy, salió afuera ¿Dónde estás? Entro para dentro Para afuera No Uy, está afuera Ven acá Ay, no le pegué Ay, no le pegué Tranquilo Tranquilo Paul Yo estoy aquí El Pau ¿Cómo me recoge placa? De verdad que el Pau Que lo de alivio No se nos va a dar No te linduras No te linduras No te lindas cariño Aparcao No, aparqué a la barca Tómalo Bien, ya cogí placa Ya cogí placa No, me voy echando Yo de aquí Pues sí Ya yo me voy echando Pero yo de aquí Soy un corredor Le tengo el tubo puesto Ya Me voy echando ya Me piro Me voy echando Queda uno vivo No lo voy a dejar eliminar Te voy a recoger Pau No te dejaré No te dejaré Pau Yo no te dejaré Uy, ven aquí Pau No, no, rega Hello, darling Aparcao Salomí Aparcao, perdón No, está dentro No voy a dejarlo vivo Vamos, Pau Vamos ¿Qué pasó? Le metieron una bondilla Con la canilla Pau Pero te mordieron Los perritos Te mordieron, Pau No, Pau Tranquilo, mano Tranquilo Yo te protejo, Pau Yo los escaneo los dos Pero claro Cuando ya estén en zona No te preocupes Siempre pienso en ti Pienso en ti Solo por ti Yo te aparco No le hagas a él Qué lindo temazo Pienso en ti Solo por ti Qué lindo Tengo un temazo en mente Me gusta Oye, ¿desde cuándo me divertía tanto yo jugando con Randoc? Pues sí Uy, mira un men aquí Buenos días, señor Buenos días, señor Hola, yo hablo inglés Hablo inglés, hablo español, hablo español Hablo español, hablo español Hablo español Hablo español Mi inglés es muy bueno Bueno, muy bueno para votarlo Porque la verdad No entiendo un pepino Relo de alibes Apareca Toma la mijo Me voy, me voy Me piro, Dios Me voy echando ya No escucho nada, eh No entiendo Come on, baby Oh, come on, baby Come on, baby Come on with me, baby No entendí nada Yo hablaré este idioma Me voy echando Me piro de aquí Oh, oh Voy a meter el super sartón Lovely Buena cara, hermano Uh Gancho No, no, qué crack Qué crack Uh, chicos, hubieron jugadasas Uh, jugadasas No, para los premios jugadasas 2000 Uy, deberían hacer Premios de jugadas Sí De verdad Deberían hacer premios de jugadas Chicos, ya saben que hay unos premios Eh De, de, de 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 comunidad De comunidad Eh Voy a estar reaccionando esos premios El El día que lo que se vayan a hacer Que es el día 9 Voy a estar reaccionando los premios A ver cómo son Y eso O si quieren pasarse conmigo el día Bueno, ya saben Link en la descripción de mi canal de Twitch Pero si deseas estar conmigo Hoy Hoy voy a ser extensible Si desean ir, chicos Vayan, por favor Hoy voy a ser extensible Extensible En mi canal A ver cuánto tiempo Me dejan Recuerda que tú Decides cuánto tiempo Voy a estar en directo Así que chicos Hoy los espero En mi canal de Twitch Donde vamos a reaccionar A creadores de contenidos Pequeños Que desean crecer También vamos a hacer dinámicas Por pasos de batallas Y pues nada Y pues nada chicos Ya aquí lo único que quedaba Era vos con papeles Pero bueno No es que era muy temprano Tampoco es que iba a pedir yo Una super mega partida Pero estuvo por los enfrentamientos Hubo una escuaba muy muy brusasa Ahí que me cayó Que oye Me hizo correr Me hizo correr Bastante Así que chicos ¿Qué les puedo decir? Ahora me voy Me voy Me piro Dios Me voy echando ya Abarcado Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video Pero no te me vayas Aún todavía Tranquilo No te me vayas Tengo más opciones De video para ti Por si deseas Seguir viendo Contenidos del canal Pues nada chicos Espero que les haya gustado El video hoy Nos vemos en pronto En su video Como siempre Aquí en su canal Hisoka9210 Nos vemos en pronto En su video Pues si Chao Chao